Es lo que Dios quiere en nosotros, Dios quiere que tú aprendas a descansar también en Cristo. Y hay un problema muy grande, el jefe de los cupbearers, en que le traía el gozo al rey. En los tiempos de ayer, el vino era una representación del gozo que era el gozo. El rey iba a gozarse, le tenían su copa de... Hoy le tenemos agua, le tenemos esto, eso es bonito. Por aquellos tiempos de abrigo que le traía, no quiero entrar que si eso es bueno o es malo, que si eso es bueno o es malo. Hermanos, si usted tiene problemas con alcoholismo, te voy a dar una consulta y no me vas a tener que pagarme. No bebás, tienes un problema. No sabes cuando uno es malo. No me vas a tener que pagarme. No, no me vas a tener que pagarme. No sé eso porque yo soy. Y cuando vos vas a comer alcoholismo, tienes que tener cuidado con el vino. Ahora, una copita nunca hace daño. No, no me va a hacer daño a Leo. Pero it will hurt no. Angie, mira, se puso la borrachona. Angie has never drank. Amen, praise God. She's never smoked a cigarette. And the first boyfriend who actually took her to the movies was me. Wow. No, no, and when I took her to the movies, she's crying. Pero te espera. Es que, you know, I'm the first boyfriend to her, and when I found out she's crying, I asked her, why are you crying? The movie's fake. Chuck Norris was eating a rat. Oh, yeah. I don't know if you guys remember that one. Esa misma. Es que no ve en televisión. And he's eating a rat, and she's crying. I said, baby, no, hombre, eso no es real, eso es falso. Y me dijo, no, porque hay bastante para compadre y para ir. ¿Qué te pasa? Y esos tiempos yo sabía de la lágrima. ¿Se recuerda que me conté esta semana? Ustedes estuvieron aquí el sábado, el domingo. Los que no estuvieron no saben de la gente que enseña lágrimas. Porque hay lágrimas que son de verdad y hay otras que son falsas. Un ojo te hace lo falso y el otro te hace lo... Se fue el faltado, el domingo. ¡Ay, santo! Pero, pero, escucha esto. Listen to this. Cuando ella está llorando... I mean, she's crying. Yo me dije... I said to myself... ¿Qué pasará con esta mujer? What's going on with this woman? ¿Y sabe por qué ella lloraba? And you know when she was crying? Porque ella me lo dijo así. She said it like this. Yo nunca he estado en el serio. Este es pecado para mí. No, porque la iglesia le genera un fuerte en esas cosas. Oye, usted se mete en cualquier cosa. Y si no se mete en cualquier lugar, entiende la computadora, presenta la visión, y busca en otro sitio. La gente está peleando porque 50 shades of grey no es tan perversa. Porque son tan perversos que quieren ver más porquería. Gocio a porno un examen. And I'll review you something because you shouldn't be seeing those things. Esas cosas no se están viendo. That's going to entice you. Empece en un viaje a viajar soltero, un viejo soltero. Dios está haciendo esas cosas. Why are you not going to see those things? Usted sabe que cuando Dios permite que algo suceda cuando está hablando de liderazgo es porque algo bien delicado es porque algo que Dios está haciendo en la nación. No tú ves que los líderes empiezan a caer y que esas cosas están cosas. Y hay muchas acusaciones, y hay muchos regruces. Reprenda esa nada rápido y pide a Dios de ericción. ¿Qué tiene que pasar con esto con la nación? Cada vez que un ministro cae es que Satanás está cercándose más al evangelio. Yo no sé si usted se ha dado cuenta pero en Egipto están matando a los cristianos. Este grupo ISIS no lo pongan en televisión que se te vienen para acá. Mira, no hay... No, pero están ahí cogiendo a las personas cristianas y lo están llevando al mal y lo están fusilando. Y están fusilando de una forma que la Biblia lo habló años atrás y nunca se le ha hecho en estos tiempos. Cortándole la cabeza. La gente dice, ¿pero cómo es eso? Si se le ha un claveado de mujer. No, pues estamos llegando a esos tiempos. Si tú miras bien, en Buffalo hoy está cayendo dos pulgadas de nieve. Con toda la nieve que ha caído por tantos tiempos. En Sur Carolina está cayendo una nevada. Nosotros estamos pasando unos tiempos bien decoricos. Algo está pasando y los ministros cayendo. Yo dije el año pasado el Señor me dijo que tres de mis pastores iban a caer y tres pastores que estos van a caer y son pastores y yo los vi caer. Y pastores que cuando venían aquí, ¿verdad? Yo solo decía a Cali y a Dios cuando usted trae de cuerdas muchos son pastores porque son pastores caídos. Y a veces el problema más grande de un pastor caído es que ellos quieren seguir pecando porque ya Dios los perdono. Permítanme que se pongan acá sus guirnos. Vamos a decirte algo de perdón de Dios. Hay una autoridad que tú te atreviste a tocar todo que nos da lo supuesto. ¿Cómo se vería que el manager en Italia se roba el dinero? Es una cosa que se roba el dinero pero ¿cómo se siente si tú tienes tu dinero en ese banco? Tú respetas mi dinero y así hay que tener que cuidar la obra de Dios. Hoy la gente sube al altar y pediste como si es porque hoy todo el mundo vive de la gracia de Dios. y hoy en Egipcio están cogiendo los cristianos y los están matando y los están matando. Nunca pensamos que sucedería. Hoy no sabíamos nosotros que íbamos a llegar a ese tiempo. la vegetación se está dañando. Esta semana anterior o esta semana que he pasado un barco lleno de petróleo se rompió se explotó y el petróleo está enregándose por las aguas matando el marisco. Hoy hay tornados volando tumbando cosas ocurriendo hay un cayéndose y nosotros hemos tenido ahora la oportunidad a través del internet de ver todo esto la Biblia dice que la venía del Señor todo ojo lo verá. No importa donde venga. de Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 3 y 14 hoy y mañana hoy y mañana iremos a tal ciudad we will go to such old city así dice la gente y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque nuestra vida es como nosotros tan importante que nos creemos que somos estos son los hombres oficiales los jefes los grandes y un día la grandeza de ellos cayó y sabe una de las cosas que yo he aprendido que cuando estoy más alto tengo que tener más cuidado porque en cualquier momento cualquier cosa me puede bajar y como yo me comporte allá arriba tengo que tener mucho cuidado porque estoy resbalando cuando satanás a mí trató conmigo en el ministerio mira como lo hizo se me presenta en una figura negra no estoy diciendo un hombre sino una figura negra y cuando nosotros empiezan con este hombre es cuando nosotros hemos firmado el contrato de este edificio este edificio es una bendición de Dios y ustedes aunque no esté aquí debe decir gracias Señor por ese sitio porque en ese sitio aprendí aunque usted no esté aquí dale gracias a Dios por lo que Dios te dio y te trajo a lo mejor lo cualificabas en este momento para seguir haciendo ahora porque creía que era y satanás me presentó me dijo no sé si fue en la mente con la boca pero había una aroma tan asquerosa y me dijo voy a destruir el ministerio no sé si lo digo en inglés no sé si lo digo con los labios no sé si lo digo en la mente pero cuando le digo voy a destruir este ministerio a través del liderazgo el problema mío nunca es la gente del pueblo el problema mío siempre ha sido de cuando ese rey está ahí cuando faraón está ahí lo que está el más cuidado de él eso es lo que tiene que tener más cuidado los que tiene que tener más cuidado wow wow para ti no es que vamos a estar ahora en una vida paranoica no es que no me va a salir no tampoco eso porque eso es un espíritu y you gotta be very careful with spirits porque los espíritus vienen y se ven y se tenés miedo una de las cosas que tuve que aprender things that I had to learn yo sé que yo soy un hombre elegante pero I know that I'm an elegant man y es una muchacha muy elegante she's a very elegant woman pero there's a problem y ella trabaja con muchos hombres she works with a lot of men ok y yo tuve que aprender a no ser celoso y no ser jealous porque mira yo era celoso verdad yo era celoso por eso ya cumplió conmigo que yo era no porque hay muchos hombres que son bien celosos que son muy celosos oye ay santo como es ajá como es por eso no tienes pelo mía hay muchos hombres el celoso no es de Dios el celoso es un producto que está formado dentro de ti que te dice que tú no eres suficiente pero algo te dice a ti que tú eres más de lo que tú crees y tú andas desbalanceado you need an alignment your personality needs an alignment you need an alignment you need an alignment say God entonces hay personas que no se dan cuenta que el celo que tú tienes que los hombres están mirando a tu mujer es porque tú te vas a mirar a otras no miren más mujeres y se te quita ese celo para qué quieres un viejo que no tiene nada para qué quieres una vieja para mí nada usted tiene que hacerse sincero yo tengo que tener mucho cuidado yo venir a ella aunque yo siempre estoy regalándola yo ahora para julio cumplo 20 años y tengo la asistencia la última vez que Rocky dijo eso le tomaron cuatro dientes you got to be very careful with your jealousy I heard people that I am in prison today because they killed the person they love how do you kill somebody they love you know sometimes people don't understand the leadership here is the most important thing to me the leadership here that's why I don't have a church I have leaders I don't build members I don't like members I mean please forgive me when I say that because we are all members of the body of Christ roll that's chapter 12 I know that and you're going to call it back to me because there's a lot of biblical people that know a lot of verses just to put somebody down but this is to what I'm going to tell you I have a problem if you came here to sit down and sit on a people go find another church because I don't have the time for you if you came here because you want to learn to preach you came to the wrong place I'm not going to teach you how to preach I'm going to say to the institute I want you to learn you might pick up something from me but I want you to be a better leader and you know how to do a better leader when you learn to balance yourself when you know that when she goes out of the house and you're alone you know what you're doing because if you know what you're doing you're not afraid of what she might be doing you're not afraid you're not afraid but she might be doing and she might be doing that when she comes here